Si el amor nos quita el sueño, si el amor nos quita el sueño, pero las penas también, pero las penas también. Desde que te vio mis ojos, desde que te vio mis ojos, junto con nuestro viento, cosita de mis amores. Ya no sé lo que me pasa, ya no sé lo que me pasa, tampoco no sé qué tengo, tampoco no sé qué tengo. Desde que te he conocido, desde que te he conocido, estoy siempre padeciendo, cosita de mis amores. Y grata rosa bonita, y grata rosa bonita, no harías por darme pena, no harías por darme pena. ¿Qué te costaba decirme? ¿Qué te costaba decirme? Mírame, no se puede, soy angélica, rosita de mis amores. Diviértele corazón, no te dejas a la belleza, mira que por ti no soy, porque no hay nada mejor. Diviértele corazón, no te dejas a la belleza, mira que por ti no soy, porque no hay nada mejor. Diviértele corazón, no te dejas a la belleza, mira que por ti no soy, porque no hay nada mejor. Diviértele corazón, no te dejas a la belleza, mira que por ti no soy, porque no hay nada mejor. Producciones musicales, éxitos del mundo.